Bien, bienvenidos a esta tercera emisión de Entrevistas Poli. Yo soy Julián Carreño, periodista monitor del Departamento de Comunicaciones Internas de la institución y me complace extenderle la bienvenida a Jorge Alejandro Delgado Torres, diseñador gráfico, community manager y orgullo gran colombiano. Jorge se desempeña actualmente como coordinador de comunicaciones en el Instituto de Deporte, Cultura y Turismo de Subachoque y además hace parte de Tibar, editores, primer editorial independiente de este municipio. Además tuvimos la fortuna de conocer su trabajo en Polisemia, la primera feria del libro del Poli y a través de su primer libro, Ilustrado Sin Rumbo. Bienvenido Jorge. Buenas, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Alegre de estar aquí, alegre de volver de alguna forma a mi querido Poli. Bien, Jorge, pues nada, me gustaría empezar preguntándote ¿cómo fue tu recorrido y tu experiencia formándote como profesional del Poli? Bueno, yo creo que fue una de las mejores experiencias, creo que me presento, yo soy de Subachoque, Subachoque es un pueblo a 45 minutos de Bogotá, es un pueblo un poco pequeño, me crié aquí, viví pues la gran parte de mi academia, mi formación académica de bachillerato pues acá. Y pues digo, de alguna forma uno siempre vive con la expectativa de, bueno, ¿cómo será enfrentar la ciudad, no? Uno como persona de pueblo, ¿cómo enfrentar una ciudad? O sea, finalmente creo que tuve la oportunidad, siempre fue mi sueño poder estudiar en una universidad, tuve la oportunidad, decidí aprovecharla al máximo, fue una de las mejores experiencias que he tenido porque finalmente siento que fue como una apertura, fue una nueva perspectiva que me dio la vida, me cambió totalmente la forma en cómo pensaba, cómo actuaba, siento que allá descubrí muchas cosas de mi personalidad, me enfoqué profesionalmente también, entonces ha sido una experiencia que me ha dejado grandes frutos. Y que sin duda es un proceso que no solamente viviste tú, sino que muchos de nuestros estudiantes también, digamos que llegan precisamente como lo dices, como a la ciudad, a enfrentarse al reto, no solamente a nivel académico, sino también a nivel personal, de encontrarse con cosas como tan grandes, de muchas veces encontrar en dónde vivir, con quién comenzar a compartir y pues ya, ahora sí, comenzar como a alinear también, no solamente a la parte personal, sino también encaminarlo hacia la parte profesional. Entonces, pues también en ese sentido quisiera preguntarte, ¿en qué momento te integras a la editorial del Poli? ¿Cómo vives esta etapa? Bueno, yo creo que llegó un punto en donde, obviamente por tantas cosas, porque fue un proceso bastante duro en donde, digamos que me estaba acoplando a la ciudad, me estaba acoplando a muchas cosas. Bueno, tengo que confesar que finalmente empecé a estudiar diseño gráfico, no por convicción, porque dijera, ay sí, me gusta, sino porque vi el pensión y me gustó. Creo que fue un riesgo que corrí en la vida, pues del que no me arrepiento nunca. Sin embargo, pues había la posibilidad en que yo en algún momento dijera, hasta aquí llegué, muchas gracias, hasta luego. Cuando vi la materia de ilustración, yo dije como, bueno, realmente me gusta dibujar, pero no de una forma profesional, ni nunca se me pasó por la mente poder vivir de ilustración. Entonces, cuando entré a la materia, creo que una de las mejores tutores que tuve a lo largo de mi experiencia en el poli fue la profesora Victoria. Ella, finalmente, siento que gracias a ella logré encontrar como encaminar quizás este gusto por la ilustración, pues que finalmente lo veía, pues muy encima, porque yo decía, oiga, qué bonito poder hacer esto. Y me di cuenta de que finalmente sí lo podía hacer. Creo que eso fue un motivo muy grande cuando empecé a ilustrar, cuando empecé, digamos, todo este proceso de, pues que los que estuvieron en la feria pudieron ver que fue el proceso de ensamble entre la escuela, entre la materia de comunicación, de redacción y la materia de diseño, de ilustración. Cuando empezamos a manejar estos textos, cuando empezamos a descubrir técnicas, cuando empezamos a manejarnos como en este mundo de la parte editorial, me sentí pleno, o sea, sentí que definitivamente había valido la pena haber luchado, porque obviamente hay momentos en que uno decía, no, ¿por qué estudié esto? ¿por qué me metí a esto? ¿para qué estudié esto? Pero definitivamente, y creo que esa, en esa, digamos, en ese proceso, en eso que viví, en la integración del, digamos, del arte de la literatura, del arte de las letras, con el arte, digamos, de la ilustración, siento que encontré mucho y también establecí mucho en mi vida, ¿sí? Lo que contaba también en la parte de, pues, de polisemia, era que en ese punto también estaba en mi vida de alguna forma, un poco sin rumbo, como se llama el libro. Estaba un poco a la deriva, no sabía qué hacer, sinceramente, a veces es como que uno llega a un punto de la vida en donde uno dice para dónde corro, qué hago, cómo me muevo o a dónde voy. Cuando vi esto, cuando empecé a leer el cuento, cuando empecé a darme cuenta de lo que había escrito mi compañero, finalmente me sentí totalmente identificado y así mismo empezaron a fluir las ideas, como, bueno, yo me sentí en algún momento así, cómo lo puedo plasmar, cómo estaba en ese momento que lo pensé y que lo sentí, ah, bueno, estaba de esta forma, estaba... Eso visualmente me ayudó mucho, digamos, que ha definido, pues, mucho del proceso ilustrativo, muchos de los paisajes, muchos de... Porque, pues, digamos que la mayoría del texto fue ilustrado de forma... de espacios, no tiene tantos personajes. Sin embargo, pienso que, pues, se logró lo que se quería lograr a través de, pues, de todo eso, a través de quizás también mi catarsis y mi proceso emocional y personal. Bueno, y ya trayendo propiamente a colación sin rumbo, quisiera que habláramos, pues, precisamente un poco al respecto de ese proceso creativo, de los diseños que trabajaste, cuál fue ese artista, digamos, que pudo haber inspirado tu trabajo, ese conjunto de artistas, porque, digamos que en ese proceso creativo y en esas aptitudes empíricas que igual uno muchas veces comienza a explorar, pues, finalmente van llegando de pronto referentes que también permiten inspirar precisamente eso que ya uno sabía que tenía, pero que, digamos, que lo aterrizan un poco. Entonces, ¿cómo fue, digamos, que ese proceso creativo, los artistas que te inspiraron, el proceso para diseñarlo? Bueno, cuando empecé a diseñar, realmente fue como, bueno, ustedes tienen que diseñar en un tiempo muy corto, tienen que empezar a bocetar, tienen que ya tener todo listo. Entonces, fue como, vamos a correr. Vamos a correr en sus marcas listos ya. Entonces, estábamos en un punto en donde definitivamente decíamos, como, bueno, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Cuando empecé esto, pues, hay un amigo que es filólogo, él es apasionado por los libros. Tengo que aceptar que no soy tan apasionado, pero, pues, obviamente sí me gusta leer. Y, pues, finalmente es un requisito prácticamente uno estar en el mundo editorial y no leer, es como, no, no, Misiela, estás equivocado, estás perdido. Entonces, nada, yo estaba con él y le dije, como, parce, tengo que ilustrar tal cosa, tengo que hacer esto. Y él me dijo, como, pues, busque la forma, o sea, busque como centrar. Yo me acuerdo que en algún momento yo vi un libro de Stephen King y las ilustraciones eran muy buenas, además que eran un poco grotescas, un poco como que salidas de cualquier contexto normal. Era como, como que llamaban mucho la atención. Un día yo estaba, digamos que, obviamente, uno como creativo también tiene momentos en donde uno puede bloquearse y se bloquea uno, pues, por tanta carga quizás académica o laboral o, bueno, por el proceso en el que uno esté, en el que uno esté desenvolviéndose. Cuando yo estaba, cuando yo estaba haciendo la portada, me acuerdo mucho porque yo empecé por la portada, que es lo más difícil que se supone que es al final de todo. Pero me acuerdo que había hecho como dos ilustraciones. Cuando yo, cuando yo un día, pues, estaba, realmente no me acuerdo, pero me acuerdo mucho que yo estaba escuchando una canción de una, de por sí, de por sí fue, fue un poco, un poco loco porque fue un video en los DMs, creo que fue, de Lady Gaga cuando ella chorrea sangre. Bueno, no me acuerdo muy bien. Sí, es algo así como que chorrea sangre. Yo dije, oye, ¿por qué no? Oiga, un poco de un arnés, comienza. Sí, y está cantando paparazzi. Sí. Y sale la sangre y yo dije como, oiga, venga, ¿y por qué no podemos escribirlo? Sí. Y efectivamente, efectivamente, pues, el libro, finalmente, la portada es muy de ese estilo, muy un poco grotesca, un poco en referencia a la sangre, un poco llamativa. O sea, precisamente, eso era lo que quería. La sangre siempre ha sido llamativa, ¿no? Cuando te cortas un poquito, sale un montón de sangre, es algo muy, muy loco. Entonces, la sangre siempre va a ser llamativa para cualquier persona. Para algunas personas puede ser símbolo de problemas, para otras personas, inclusive, puede ser símbolo de amor. O bueno, hay muchas, muchas cuestiones y muchas connotaciones que nosotros le podemos dar como al estilo de la sangre. Entonces, me acuerdo de eso y creo que esos fueron mis referentes. Realmente, algo muy, digamos que algo muy filosófico de que fue, no sé, Picasso. No, no fue. O sea, sinceramente, no fue. No, no fue. Y fue un artista que me ha inspirado toda la vida y más encima es del arte musical. Entonces, ahí es donde uno empieza a conectar como que todo el arte ayuda, ¿no? El arte conecta muchas cosas y definitivamente te inspira a ti para poder lograr muchos procesos creativos. Y creo que también, además, muchas veces cuando uno tiene un bloqueo creativo, las personas tienden a pensar, por ejemplo, en tu caso, que si es ilustración vas a buscar, digamos, que la orientación precisamente en otro ilustrador, obligatoriamente. Bueno, una línea así muy del diseño gráfico y tú no sales con Lady Gaga y es completamente válido y está bien porque también manda un mensaje importante al respecto de lo que es la creatividad y el proceso mismo de hacer las cosas. Y, bueno, ya hablando un poco al respecto del contenido del libro, pues quisiera que profundizáramos un poco en esto. ¿Qué podemos encontrar en Sin Rumbo? Bueno, pueden encontrar una historia que es bastante atractiva. Lo atrapa uno desde el inicio. Siento que cuenta mucho de forma detallada y creo que eso es interesante para el lector. Cuando a ti te describen una escena, no es lo mismo que yo te diga es un cuarto oscuro, a que yo te diga es un cuarto oscuro que solo entraba una línea de luz y al fondo podría verse la silueta de una mujer demacrada. Bueno, ahí uno dice como, oiga, qué chévere. O sea, es interesante porque empiezo a desenvolver. Y empiezo a crearme también una imagen virtual. Eso también me ayudó mucho para la parte ilustrativa. Entonces es un libro que te cuenta de forma muy detallada lo que pasa. Es un libro un poco pesimista, es un libro un poco muy dado a nosotros los jóvenes, muy dado a quizás, no sé, de sentimientos un poco oscuros, un poco tristes. Entonces, además que el final es totalmente sorpresivo. O sea, definitivamente cuando yo empecé a leerlo, porque cuando yo, pues digamos que se hizo el proceso, cuando yo lo leí, yo no, estaba muy interesante. Empecé a empacarme y yo, oiga, esto está muy chévere, no sé qué. Cuando llegué al final, yo quedé como... Antes de que de pronto continuemos, de pronto para dar un poco claridad, a ti te dan la historia y con base a la historia tú comienzas a ilustrar, ¿verdad? Ah, ok, sí. Digamos que ellos también hacen como el proceso de creación del cuento. La profesora, pues a ellos también los guía, como bueno, hagan esto, hagan aquello, pues toda la parte de corrección de estilo. Ya nos envían los textos, digamos que por decirlo así, los pretextos, o sea, los textos anteriores a los ya finales, para uno también empezar a hacerse la idea. Nos envían, digamos que la profesora, pues, dentro de la clase fue como puso todos los textos, digo, escoja. Entonces, por lo mismo que decía cuando yo cogí el texto y decía sin rumbo, yo digo, bueno, interesante. No lo leí. Ya amaron. Esperamos ver qué pasa, sorpréndeme. Cuando empecé a leerlo, te cuento como lo que pasó, que yo dije como, uff, esto de verdad atrapa y el final es totalmente inesperado. Y además, identificarse con la historia debe ayudar un montón también para comenzar a imaginarse ya la parte gráfica como tal de un texto, que además debe ser pues muy difícil, porque supongo que muchas veces lo que pasa con los textos es que cada quien le da su propia interpretación. Sin embargo, cuando uno se identifica con la historia y además te queda fácil como imaginarse lo que hay detrás de cada letra, detrás de cada párrafo, pues debe ser brutal, debe ser una experiencia muy increíble. Total. Creo que ha sido una experiencia muy buena porque no solo de alguna forma como que favoreció a la parte, digamos, académica, sino que favoreció mucho a la parte personal, a la parte emocional. Creo que a través de este libro hice mucha catarsis, a través de este libro empecé de alguna forma a limpiar también emociones y siento que fue, y lo muestro de alguna forma también como un trofeo, como bueno, este libro me ayudó mucho y me siento orgulloso de este libro porque a pesar de todas las cosas que en algún momento había vivido o había sufrido, el libro me permitió sacarlas, expresarlas a través del arte gráfico. Bueno, pues de verdad que ha sido un placer escuchar como todo lo que hay detrás de algo tan importante que además se vuelve tan propio y que a la hora de compartirlo también, pues uno debe quedar muy a la expectativa también de ver cómo lo van a recibir las personas, si se van a sentir igual de identificadas y como todo este tipo de emociones que pueden surgir alrededor de algo como ya tener un libro como tal. Así que antes de despedirnos quisiera que le entregaras un mensaje a todos los personas que nos están viendo y por supuesto pues que extiendas una invitación a las personas a que conozcan tu trabajo, no solamente en el libro sino en general. Bueno, yo creo que algo que siempre voy a decir es que se vale soñar, siempre es importante soñar, el hecho de soñar te hace vivir, te hace luchar, te hace encaminarte. Yo pude, una persona de alguna forma equis de un pueblo, pudo enfrentarse a la ciudad, pudo resolver un montón de cosas, yo sé que es importante eso y quiero que los jóvenes de hoy en día, es chévere también sentir como, pues obviamente todos los sentimientos son importantes en la vida de uno, pero quiero hacer de alguna forma una voz de aliento, una voz de esperanza de que las cosas mejoran y que las cosas definitivamente pueden llegar a tener un buen final. Y pues nada, los invito a todos a que puedan hacer parte de esto, a que puedan leer Sin Rumbo, para mí fue una experiencia increíble, para mí fue una experiencia llena de muchas cosas, de alguna forma cuando lean Sin Rumbo, cuando vean las ilustraciones, de alguna forma se van a llevar una parte de mí, porque como les digo, fue un libro muy honesto, fue un libro con mis sentimientos, fue un libro creado muy desde mi ser. Además, qué bonito porque venimos también de aprender muchísimo, por ejemplo, de una pandemia y seguimos igual encontrando historias que inspiran, como lo es la tuya, y en donde uno de verdad puede como reconocer que el talento en las personas no se define por en dónde nacen o en qué lugar están desempeñándose, sino que si no tienes sus sueños claros y sus metas claras, sin importar si vienes de un pueblo, de una provincia, o si estás en Nueva York, igual vas a lograr cosas increíbles y seguramente vas a lograr también inspirar a muchas personas. Además, es un honor que seas graduado del Poli, porque de verdad te conviertes en ejemplo para muchas de las personas que en este momento, ya ahorita, hace poquito, que están recién llegadas, que están en inducciones todavía un poco, con la ansiedad y con el no saber de pronto qué les va a deparar, encontrarse con historias como la tuya, estoy seguro de que les va a permitir comenzar también a creerse el cuento y a saber que si lo sueñan lo pueden tener. Así que, de verdad que fue un honor tenerte como nuestro invitado, gracias por contribuir a la construcción del aprendizaje y el conocimiento sumándote a Entrevistas Poli y por supuesto gracias a las personas que participaron en esta tercera entrega. Nos encontraremos nuevamente en otra edición. Muchas gracias.